Salvador Mansell, presidente ejecutivo de Enatrell, brindó datos de los avances en el sector eléctrico de cara al primer trimestre del 2023. Lo que va de enero y va de febrero, hemos alcanzado casi el 80% a base de fuentes renovables. Y eso es producto porque vemos los vientos fuertes y lo primero que podemos pensar es que la generación eólica está al máximo, porque hay viento suficiente. Los ingenios azucareros están en su zafra de caña, hay bagazos suficientes y empiezan a cultivarse, a producir el bagazo y entonces los ingenios también generan suficiente. El agua almacenada, producto de todo el invierno, permite también generar hidroeléctrico y así tenemos con la parte solar. Los volcanes se mantienen siempre estables, los volcanes que tenemos, las dos plantas, Momotombo y San Jacinto Tizate. Eso nos permite, como te mencioné, casi el 80% de la energía que todos nosotros consumimos a base de fuentes renovables. Ese es un dato importante, interesante, porque empezamos el año y vemos la forma organizada a desarrollar dos proyectos en la zona de Malpaisillo. El Jaguar, hay un proyecto que estamos acompañando a Enacal que también va a instalar ahí en Malpaisillo. Hay otro proyecto cerca de San Isidro, ahí le llamamos Cebaco, en esa parte por la subestación eléctrica que tenemos. Y una cantidad de proyectos también pequeños que se van a ir incorporando en diferentes lugares del país. Eso en la parte solar, ¿verdad? Entonces hay todo un plan, te hablé que esos proyectos son para iniciarse este año. Arrancan aproximadamente casi los 40 megavatios en plantas solares que vamos a estar finalizando aquí en este 2023. Arrancando con otro proyecto más también, unos dos más. Ahora, eso te menciono los proyectos que estamos ejecutando, pero al tener una cartera y ser un país que ha promocionado e instalado y ejecutado y tiene a futuro proyectados proyectos de fuentes renovables, tenemos un interés muy grande de empresas internacionales, de países que están interesados, ¿verdad?, en venir a desarrollar proyectos a Nicaragua. Lógicamente no solo por el potencial que tenemos, sino que cuando ellos ven unas instituciones que están acompañadas con todas sus leyes aprobadas para que ellos puedan sentirse seguros y tener la reglamentación y la normativa de todo el quehacer de esas actividades, como eficiencia energética para la parte de fuentes renovables, movilidad eléctrica, todo lo que es estabilidad energética, esos son instrumentos fundamentales. Estudios llevados a nivel de diseño con leyes aprobadas, normados y reglamentados. Entonces, con esas condiciones nos han visitado más inversionistas interesados y lo que estamos haciendo, pues lógicamente intercambiando con ellos e ir incorporando de manera gradual esos requerimientos de energía a futuro. Para Noticias 12, Luisa Centeno.